Bienvenidos a los traeríos esta tarde con el nuevo profesor del plato y fuego desde la cual a la gente de esta brosa Hoy voy a dar las manos a su amigo de toda la gente de esta brosa Chavos, los dejo unas buenas y excelentes 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 Me gusta y me gusta, me he cansado Me coge la cosa, me pende el niñato Me pende el bello, me pende el bello Si no sabes el sello, me pende el bello Porque la que me haces un hijo, me pende el bello Tu maestro me deseo, me pende el bello Y nos gusta que la bella, porque se te guarda y se te cuenta Me borra con la la que está, y me voy a estar Porque si no lo sé, me pende el bello Se quede con el que no te deja Que la bella me pende el bello, me pende el bello Y si no lo sé, me pende el bello Y no lo sé, me pende el bello Por si no lo ye, me pende el bello Se quede con el bello, me pende el bello Como mi chie de la cuja, y se te guarda y se te guarda Para que el aire sobre la caja, y sea de casta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!